Nuevo video de esos ricos sabrosos que tanto me gustan hacer diferentes Querido Pumus, gracias por estar otra vez más en el canal Querido Sebas, gracias por invitarme a tu canal una vez más Venimos del canal de Pumus, hicimos lo mismo pero con jugadores europeos Acá vamos a hacer lo mismo pero con jugadores sudamericanos Que a medida que yo les vaya mostrando las sombras y los escudos de los equipos donde jugó ese jugador Tanto ustedes como Pumus van a tener que adivinar de qué jugador estamos hablando Perfecto También tengan en cuenta que va a haber jugadores considerados iconos o jugadores retirados Así que no se aten a jugadores actuales porque va a haber un poquitito de trampita ¿Está bien o no? Sí, sí, sí Con el amigo Pumus hemos pedido 40.000 likes entre ambos videos No cuesta nada y nos ayuda mucho a seguir creciendo ¿Y si el objetivo se cumple qué Pumus? Vamos a hacer uno muy duro, muy fuerte, quizás se puede venir algo muy tocho Ahí tenés el primero Pumus A ver, hay un tiempo prudencial para que vayas tratando de acertar Los escudos no están ordenados, son equipos donde ha jugado este jugador Pero por la silueta se parece a Griezmann Quizás, quizás, quizás Yo creo que jugó en la misma posición que Griezmann Yo te voy a dar una pista Tanto Griezmann como este jugador, toman mate La gente tiene el tiempo suficiente para también ir jugando con nosotros Me metes la presión del tiempo ¿Quién es este jugador? Quizás me equivoque con el nombre, pero con el apellido sí que sé quién es Y se llama Diego Forlán La verdad que la tenés súper clara Mira quién es Pumus Es que Villarreal y Atleti ¡Hola, chaval! ¡Al ángulo Pumus! ¡Al ángulo se... ¡Hola, chaval! ¡Al ángulo se... ¡Pumus! ¡Hola, chaval! ¡Chaval, chaval, qué mal! Yo voy a ser sincero Sí Los dos escudos del medio No sé Supongo que serán de Uruguay Y yo venía con Forlán jugó en el Villarreal y en el Atleti Yo ya venía encerrado en Villarreal y Atleti Villarreal y Atleti Por eso me he liado Segundo jugador Tienes las sombras del jugador en el medio Y equipos donde ha jugado ¿Hay alguna pista que... ¿Qué, qué, qué? A ver, yo ya no voy confiante Porque ya he quedado como el culo Me estás diciendo que empezó en el Deportivo Saprisa de Costa Rica Si empezó en el Saprisa de Costa Rica Pues supongo que será costarricense No lo sé, los clubes no están ordenados Fue al Albacete Del Albacete al Levante Del Levante al Madrid Si estuviese el Olympique de... Uno de los dos Olympique, ahora no recuerdo bien Sería Mariano Que tampoco es costarricense, ¿no? Es que no, 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 no No creo que es panameño, Mariano Así que el único costarricense que yo recuerdo en el Madrid Es Keylor Navas Además por la posición y el pelo Tiene que ser Keylor Debo confesarte que tenía mucha esperanza De que no leas la palabra Costa Rica Y dije, vamos a ponerlo a Keylor Y tengamos la esperanza de que no vea el escudo Pero me cagaste Venimos con el que sigue Ay, este, mira, no me digas de dónde es Ya te voy a decir yo que es brasileño Para, tranquilo Hay que darle tiempo a la gente también De verdad, de verdad Bueno, les doy una pista Es que yo me vengo arriba, Sebas Mira, yo creo que empezó en el Cruzeiro ¿Vale? Para que tengan tiempo para adivinarlo Del Cruzeiro fichó por el PSV Se fue al Barcelona por mil millones Del Barcelona se fue al Inter de Milán por cuatro mil millones Lo que serían ahora veinticuatro millones de euros Del Inter se fue al Madrid por unos sesenta millones de euros Del Madrid se fue al Milan Creo que por poca pasta Veinticuco millones de euros o por ahí No lo sé, eso ya ahí me vengo abajo Y del Milan se fue al Corinthians No hace falta que digas el nombre del jugador Con todo eso que me acabas de decir, sinceramente No hace falta el nombre del jugador Además, ese gesto Ese gesto es de él Yo después de Messi Este fue el jugador más hábil y más potente Que he visto en un campo de juego Pero después de Messi Nazario para mí fue el más parecido a Messi Vi el gol que le metió al Compostela Que fue la hostia De los mejores goles Avanzamos con el siguiente Estamos ready para el que viene A ver acá cómo venís Uy Ya está corriendo el tiempo Vale Es colombiano Vale chico Señor 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 Pumus El tiempo está cumplido Vale De apellido Sánchez Y de nombre Davinson Me la juego Muy bien querido Pumus Ahí te voy a mostrar la sombra Pero es el jugador que has mencionado Es Davinson Sánchez Un jugador colombiano De gran presente Y gran presente en FIFA Es una bestia Necesito que empieces a tropezar Porque no me gusta que vengas tan victorioso ¿Estamos ready para el que viene? Sí, sí, sí A ver acá Uff El tiempo está corriendo Vale El escudo segundo es Vélez ¿No? Vélez Sárfil Yo te dije que no te iba a decir Ni sí ni no Señor Pumus El tiempo se ha cumplido Tiene que decir el nombre del jugador Vale Ya sé quién es La puta madre La puta madre Nicolás Otamendi Que bronca Que te tengo Que bronca ¡Vamos! ¿Sabés qué dije? Lo voy a hacer pisar el palito Porque digo Por ahí Vélez no lo conoce Y flashea con algún otro Pero me cagaste A ver Estamos casi en la mitad del video Les pido Absolutamente a todos Los que están viendo el video Chicos Es gratis Apoyen el video Recuerden que en la descripción Tienen un sorteo Y el video De Pumus ¿Correcto? A ver Pumus ¿Cómo venís por acá? A ver Pumus Ay, 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 ay ¿Cuándo quieres poner el tiempo? Chicos ¿Vosotros? A ver Ponme a cámara Cámara entera Por favor Sebas Sal de la pantalla Chicos ¿Queréis que lo digamos ya? ¿Nos lo pueden poner un poco más fácil? Está muy agrandado Ojo Ojo No te sentes de culo En los próximos cuatro ¿Eh? Hay poco jugado Porque vienen cuatro difíciles Bueno, pero ese colchón Me puede dar un empate Si vienen cuatro difíciles Acertando este Ya sería 5-5 Así que ¿Quién es? A ver quién es Te silo Te silo Se llama Javier Y de apellido Hernández Y le llaman El Chicharito Exactamente Hombre, estoy disfrutando Estoy disfrutando Porque me lo estás intentando Poner difícil ¿Sabes por qué lo he adivinado? Aparte de Madrid Y Manchester Por el Leverkusen Me cagaste No tengo nada que decir A ver ahí ¡Ooooh! ¡Ay! Este no lo sé O sí ¡Ah, parala! Ojo O sí Ojo Quedan Unos siete segundos más Son diez segundos Estoy caliente Me lo voy a tomar con calma Si este lo adivinás Si este lo adivinás Me va a romper un poquito los huevos Te voy a ser sincero Cuando me digas, ¿eh? ¡Ah! ¿Ya lo sabes? ¡Hombre! A ver Lazio Manchester United Inter de Milán Chelsea Boca Juniors Estudiantes de La Plata ¿No es? Eh... Sí Te odio El Parma Es que un jugador que jugó en el Parma En una época que yo era muy fanboy del Parma Había así una olla, ¿sabes? Donde se hacen conjuros ¿Quién hace los conjuros? Una brujita Y se llama De apellido Verón ¿Juan Sebastián Verón? Estoy bastante caliente No me estás viendo en la cámara mía Igualmente siento que los próximos dos Ni vos, Pumus Ni toda la gente que ve este video Lo va a acertar Empieza a correr el tiempo, querido Pumus No tenés mucho más que diez segundos Y alguno un segundito más Tanto vos como la gente Tienen que adivinar ¿Quién es este jugador? Te voy a decir que lo sé La puta madre Pero para, loco Yo lo sé Es que lo sé, tío Es que me los pones, tío Yo por los escudos de los equipos Los adivino Tenés muchas horas de FIFA Esto quiere decir que tenés muchas horas Muchas horas Y de fútbol internacional El equipo de Chile Que es el CDUCEO Que es la Universidad de Chile, imagino No, la católica El Cardiff No sabía que había jugado Boca Juniors Tampoco me venía a la mente Pero sé que jugó en el Sevilla En el Inter Y que ahora está en el Besiktas Me tenés ¿Qué ibas a decir? La media del jugador Tiene media 82 Es MCD Y Estás enfermo, Pumus Estás enfermo Y es Me busqué Me busqué el rival equivocado con vos Pumus No, muy bien La verdad que venís muy bien Yo aún así Siendo sincero Creo que la gente No debe venir tan bien como vos Aunque debe haber mucha gente Que debe venir bien Pero quiero que sean sinceros Que dejen su like Se suscriban Que vayan al canal de Pumus Y que jueguen a esto Siendo sinceros ¿Estamos ready para las dos Que prestando? Estoy ready A ver acá Pumus ¿Qué tal cómo te va? Este es muy difícil Puede ser Pero tengo mucho público De este país De la nacionalidad De este jugador Pero puede ser Ya creo 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 que puedo saber Quién es Me está jodiendo Esto Sinceramente Básicamente Por el club alianza De Lima Que Lima Si no me equivoco Geográficamente Que hay veces que me la lío Está en Perú Es un jugador peruano Creo 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 Lo del PSV Señor Tiempo Por favor Arriegue o pierde A ver Un jugador peruano Que ha jugado En el Schalke Y en el Lokomotiv Es El único que yo recuerdo A no ser que la esté liando Con el otro Pero el otro jugó Estás haciendo tiempo Seguís haciendo tiempo Te lo doy perdido Te lo doy perdido Perdido señor El VAR Pido el VAR En los comentarios Es Farfán Le he dicho que es un jugador peruano Señor Señor Le quiero decir Que ha respondido correctamente Pero lamentablemente Fue después del tiempo Después de que le dije Que era tiempo Empezó a ser todo un viri viri Que el VAR Ha decidido Que es incorrecto Que feo Que feo Con lo difícil Que era acertar a Farfán A van que me amuerte En los comentarios El VAR A mi favor Señoras y señores No lo ha adivinado Vamos a cagarme Acá está El último jugador Creo que es bastante fácil Porque si te declaraste fan De alguno de los equipos Que está acá Deberías sacarlo fácilmente No estoy del todo seguro Tengo en mente uno Porque sé que jugó En el Parma Además Creo Creo que fue De sus mejores épocas En el Parma Dime el tiempo Porque te lo digo Actualmente tiene un IF Actualmente tiene un IF Sí Sí Este jugador Está retirado ¿Tiene tiempo ya? Me tiene podrido Me tiene podrido Sí Tiempo A partir de ahora Tiempo 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 Crespo Me tenés podrido Yo pensé que esto iba a ser difícil Porque no es tan sencillo Pero has tenido una performance Sinceramente Te digo una cosa Para aplaudir Yo el tema de escudos Sebas Equipos que han jugado Jugadores No lo he dicho No lo he dicho nunca Pero es que Tengo aquí Vamos La Wikipedia No Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Que la pasé bárbaro Tanto en tu video Como en este No tengo dudas Que la gente También quedó A fuego Prendida Con este video Nos encantaría Que ambos videos Sean muy vistos Y que lleguen a 40.000 likes Y preparo Unos jugadores Para que Pumus Mínimo Mínimo Acierte la mitad Como máximo Digo Mejor dicho Porque me la voy a hacer Bien complicada ¿Qué les parece? Yo? A ver Yo te he puesto el reto Para que intentes Que no adivine Si llegamos a 40.000 likes Armamos uno Nivel Dios Nos vemos en el próximo video Like Suscribirse Pumus querido Te mando un super abrazo Un abrazo para ti también Sebas Y para todos Nos vemos Chau chau Chau